La sociedad española somos muy de segmentado, de estanco, y si a mí me veían como modelo, yo siempre tenía la lucha de decir qué tiene que ver mi físico con mi manera de ser, con mi cerebro, con mi manera de actuar. Trabajamos desde la parte de influencer marketing, trabajamos generando contenidos en internet, somos multichannel network, somos agregadores de contenido de youtube, bajamos a los youtubers. Para mí la combinación ideal son los senior y los junior. Me parece que es la experiencia con la ilusión, que yo creo que la ilusión se tiene que tener en todas las edades. Me levanto cada día con mucho optimismo, dándolo todo, para mí es una manera de ser en la vida. Solo por el hecho de tener una edad, pues ya te crees que lo sabes todo. Yo creo que es un error enorme. Siempre tenemos que estar preparándonos, siempre tenemos que estar escuchando, siempre tenemos que aprender. Una persona de 50 años no puede pasar de la noche a la mañana a querer saber de tecnología o a querer saber qué está funcionando en la calle, cuando nunca lo ha hecho. Esto tiene que ser una manera progresiva. Yo siempre he dicho que el feminismo y en nuestra posición se ganan en el día a día, en los pequeños detalles, con los compañeros, con el trabajo, con el día a día. Al enfrentarte diariamente a lo que tienes, dando lo mejor de ti. El trabajo, esfuerzo, respeto... Para mí todas estas palabras son pilares que el día a día me hacen que me enfrente a ser mujer, tener 50 años, ser empresaria y ser madre. Las personas tienen ciertas edades y ciertas edades, me molesta decir ciertas edades, donde la evolución personal crees que ya ha llegado, estás equivocado. Tienes que seguir evolucionando, tienes que seguir aprendiendo, tienes que seguir creciendo y creyendo en ti mismo y no pensando que como yo ya estoy en este puesto llegado a ser tal, ya lo tienes todo hecho. Mentira. Hay que ponerse las pilas, los dos lados, las personas y los de recursos humanos. Aquí no vale solo una parte o la otra, estamos todos en el mismo saco, todos somos un equipo y todos juntos a luchar contra esto.